¿Cómo voy a guardar esto? ¿Cómo voy a guardar lo que pasaba aquí en el sur de la provincia de Entre Ríos? Donde además por ahí en Entre Ríos se dice, acá es una zona tranquila, acá no pasaba nada. Lo que logré no es todo lo que pasó, ni están todos los testimonios. Pero es como la puerta de entrada, digamos. Y creo que demuestra el libro que el Delta fue utilizado para la desaparición de personas mediante los vuelos de la muerte. Este fue uno de los lugares que podría haber centenares de cuerpos que han sido lanzados allí. Y además, otra particularidad es que los pobladores del Delta fueron los primeros testigos no sólo de hallazgos de cuerpos, sino de lanzamientos en vuelo, digamos, de vuelos y de lanzamientos. Reuniendo material fueron nueve años, más o menos del 2003 hasta el año pasado, que la investigación tomó forma de libro. El paso del tiempo fue un obstáculo, pero peor aún que el paso del tiempo fue el silencio, digamos, y el temor que perdura en algunos testigos. La dictadura sembró mucho el terror. O sea, el solo hecho de que vos como poblador vieras que lanzaban cuerpos, ese espectáculo, si cabe la palabra, de la muerte, digamos, eso fue una siembra de terror tremenda. Pero además, había muchos mensajes intimidatorios hacia la población isleña para que no hablara. Sumado a la característica propia del isleño, que si no te conoce por ahí no habla, bueno, se fueron sumando las cosas. Y una isleña, precisamente, dio, por así, me dio el título del libro cuando llamó a la radio que estábamos emitiendo algunas entrevistas como oyente y dijo que era el lugar perfecto para hacerlo, porque nosotros no hablamos con nadie por un montón de razones. Prefectura y policía de la zona, yo digo que eran, yo digo que la complicidad tendía el mostrador. Y ellos eran como quienes ejercieron el rol de garantizar que se produjera la desaparición de personas, mediante atemorizar a los testigos o dejarlos correr por el agua, digamos. Ellos eran la puntada final para la desaparición de personas. Yo creo que la dictadura planificó la desaparición de personas, que en buena medida ha logrado, porque han aparecido 400 nada más de 20 o 30.000 desaparecidos. Y después, durante los años de la democracia tan costosa que fue instalar la democracia en la Argentina, trabajó, digamos, con los medios amigos en lo que era la desaparición de la memoria y la desaparición de la historia. Les molesta este tipo de investigaciones a quienes nos lavaron la cabeza desde los años 90 para que no habláramos más, no reabran heridas, miremos para adelante, el futuro, no miremos para atrás. Bueno, este libro pretende, digamos, busca hacerle trampas a ese plan de la desaparición de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!